¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! Mi patrón, mi papá, que es lo que te habla Maceo, baby, es el perro blanco. Y estoy escuchando la mezcla de los DJs que están rompiendo en NYC. Tú sabes que es lo que es For The Coach. 2022 y siento que República Dominicana viene más intenso a nivel de este video y bajo punto. Bueno, hay pánico. Me quedé pisado, hay bobos. For The Coach. ¡Republica Dominicana! Madejine, Dominica, República. Me siento orgulloso de ser dominicano con la mano arriba. ¡Mano arriba! Dominicano con la mano arriba. ¡Mano pa' arriba! ¡Dominicano! Santo Domingo con la mano arriba. Santo Domingo con la mano arriba. Santo Domingo con la mano arriba. Aquí estoy en el destino. Increíble, pero DJ Cabrio dejado de a uno. Porque ahora no ponen música alta, pero ponen blim, 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 blam. Blim, 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 blim. Blim, 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 blim. Adiós aquí no se duermen. Estás en la mezcla con el rompediscoteca. Disco, Dijas. Que hiciste tú, tu licenciatura de contabilidad. Empieza a contar. Van 65 millones después que me abrieron la discoteca. Una chica fina lineando. Tengo dos reloj, no debes un peso a mi dispeta. Claro que soy el tan grande. Pajol, usted está en clave del planeta. ¿El libro de qué? Dico que hay una biblioteca. Yo no he firmado y tengo un trozo de papeletas. Que todo sigue como va. Hay que clavar en la paleta. El que prende la discoteca. El que prende la discoteca. El que prende la discoteca. El que le da nota a lo que mueve la mano. ¿Qué calle de qué? Tú nunca vas a llegar. El que prende la discoteca. También dice que hagan si uno lo peca. Ando con medicamentos. Nadie me lo receta. Dios, líbrame de un misionero que se apresoltando. Bendepunk. 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 Make sure. Se tiró el coba, dañan el party. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog que hay pa' DJ y Mari. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog que hay pa' DJ y Mari. DJ y Mari. I'm looking for a money. DJ y Mari. Yo quiero que le tienen a la creña. Ellos dan claro que le freno en una nave. Yo la prendo y no lo apago. Y en el barrio, ¿quién no sabe? Que no le bajo, yo la prendo. Y un cortaje rompe, calle y un lenguaje que hace que la pita raje. Que yo la tenga, no soy el culpable. Que te mangan los cromos y tu bagre. Que yo la tengo y no soy el culpable. Que te mangan los cromos y tu bagre. Y el ato por la brisa del capo. Abuso de la Dior porque yo no uso trapo. Tú se la capo por la capa de tu cabeza. Partero solo dice que este negro está berraco. Pi, 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 PI 3, PI, 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 PI This, PI, PI. El de los 90 en piquete. Con el menor del 27 que tiene en to' la baby al garete. Sobran los billetes, lo tigre' que te meten con la corta por si acaso también tienen sus fouletes. de los Paris RD, la con el con perro, los bichotes están alegres. Esto es música pa' ti. Solo me planteé la vuelta a la enciate, r del bobo y el ojín pa ti que Dios te libre. Calle, 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 calle. Calle, 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 calle. Que te diga, también, no pasa película. Calle, 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 calle. Calle, calle, calle. Yo ya como que. Ay. Mueve la chapa, la su máquina de dinero. Cuando ella mueve la chapa, la su máquina de dinero. Máquina de dinero B.J. Gaspard B.J. Gaspard No le gustan los carros en la carretera, por eso le digo chuchu. Mámela chuchu, 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 mámela chuchu. Un culo bendecío me dice mami tú eso es mío, lo que entiendo si estás dormido dándome a M como Dios. Un culo bendecío me dice mami tú eso es mío, lo que entiendo si estás dormido dándome a M como Dios. Un culo, 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 un culo Si estás dormido dándome AM como mio Un culo ¡Bendecio! Ven, 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 venció Ven, 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 venció Me llamaron de Colombia y yo lo busqué en un rato Me dijo el chuki mío que llegaron las paratos ¿A qué llegaron las paratos? Que llegaron las paratos Que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos Tú no mueves nada, tú estás pisado como un retrato En la calle la despegó Rompiendo el escenario como la firma Gregor, si tiene 30 Gregor, lo que tengo Parado, de mujeres de redes ya estoy cansado Que traigan Filipinas, Uruguay Y Panameña, llevo el dominicano con la leña Todos le tienen miedo al de la greña La magia te la enseña, y ustedes no me entienden Ni por señas, señas, moviéndolo a parato Moviéndolo a parato, el que toca a mi familia Yo lo mando, si el trabajo está bueno del olfato Del bloqueo de pato, a mí me da el olor De arriba el plato, dale pa' ya, dale pa' ya No te pares ni en maní, que el dueño Los kilos le di en ti, dale pa' ya Dale pa' ya, no te pares ni en maní, que el dueño Los kilos le di en ti, me llamaron De Colombia y yo lo huevo quien un rato Me dijo el sucui mío que llegaron al aparatato Que llegaron al aparatato Y me pregunto Y si me pregunto Y si me pregunto Me lo voy a llevar a Me lo voy a llevar a Titi me pregunto Titi me pregunto Titi me pregunto Ven acá muchacho Para que tú quieras tanta novia Me lo voy a llevar a toa Un VIP, un VIP Saluden a Titi Sonríen las tías que me envían Y habla Dixon Woods El hijo de Dani La banquera Y esto es exclusivo Para DJ Casper Adol Chucky 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 Como yo no hay, 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 como yo no hay, hay, hay. Como yo no hay, como yo no hay. Por este perímetro a miles de kilómetros como yo no hay. Como yo no hay, 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 como yo no hay, hay, hay. Como yo no hay, 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 como yo no hay, hay. Yo, 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 Volumes Family, King James. Las personas en la casa, la grasa, la guasa. Esto es exclusivo para DJ Casper. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. والدinesolana me dijo vamos a bailar después la colombiana me dijo oye lo que tu estas escuchando es la mezcla de D.J.Cast girl que lo dice Maseo el perro blanco coloca el culo Kolo 5 Kolo 5 Kolo 5 nu fondo y 소리 pero mira Oh, mira que mira, mira que mira que mira... Miña estaba todo bajo el mundo para que prenda. Estaba lleno de kitipones y mujeres buenas. Le frené con los tiguerones, con almas largas. Ella quiere que yo las quemé y las voy a quemé. Mira cómo lo baila, 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 mira cómo lo baila... Mira cómo lo vayas. Mira, que mira, que mira, que mira. Mira, que mira, que mira, que mira, que mira, que mira. Las mujeres ya están poniendo la hecha pa' atrás. Empezaron a mover el culo como gelatina. Si como Oca, mira, cocina, vamos a cocina. Después que estaba cocinándose quedó Zinga. Tú eres tigre de mentiras, tú no eres Zena. Sabemos que eres de mago, voy a usar caretas. Está diciendo que tú eres rico y tú no tienes na'. Las mujeres que tú modaste, todo el mundo le... Mira como lo baila, mira como lo baila, mira como lo baila. Yo como demasiado yo no quiero que me hagan el dobi. Y el va, y el va. No quiero que me mueva, hay un letrero que dice no es copy. Y el va, y el va. Yo como demasiado yo no quiero que me hagan el dobi. No quiero que me mueva, hay un letrero que dice no es copy. Y yo le digo. You in the mix with DJ Casper. Bring that shit back nigga. No quiero que te quise que le ponga. Ten pogo coca lo que sea que le ponga. Te empujo coca lo que sea que le ponte, mueve el culo con una raconte, mueve el culo con una raconte... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si no se camo, yo traigo la coalla y de nuevo a mambo, pero en mi cama, te voy a hacer tabla de salviarte. Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces. Y tú estás mojada, yo estoy ready pa' salviarte. Estoy ready, tranquila que yo sé que te ha besé. La otra vez en la playa te me he rachado y pediste que te besé. ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Prende eso, prende eso, prende eso! ¡Vamos! ¡Ando con el apechao! ¡Que no me llame nadie hoy, ok! ¡Me lo voy a beber esto! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Todo el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor! ¡Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor! ¡De esa chapa se habla en todas las barberías, llena el colmadón, llena el colmadón! ¡Ey! Tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón. ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Juegue! 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 Siempre está que tú mataste, calma guapo, desafíate. Que en los puertos te buscaste, muchachas te derramaste. Casita de baile de topa, mata como cosa loca. Los coches sientan la boca, pa' interpelletas en mucha. ¡Juegue! 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 de guitarra 8, 1, 2, 1 ya pintaos Fuefe 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 Una noche media la gamba en tu tempo en tu falta miro con ventana encha por tanto que no la falta cuando te atreves Cierra la boca ya tu no das tu campanao tu si corta Aguajero Vuelte a la playa mucho nada a ver si te mueres Fuefe 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 Nadie se muerda, es mi vida Nadie se muerda, nadie se muerda Es mi vida Nadie se muerda, nadie se muerda Es mi vida Nadie se muerda, nadie se muerda Hoy quiero beber Hoy quiero limón, hoy yo quiero fiesta Quiero amanecer No quiero control, no quiero problema Vale, pues ¡A la pacoa, suele! ¡A la ganda! ¡Oye! Habla de mi vida Cuando la tuya sea un ejemplo Que tire la primera piedra Aquel que se crea perfecto Óyeme bien Yo soy yo Tú eres tú Y al final de la vida Cada quien carga su cruz Yo te invito, me aconsejo Cuando me pido de frente Te le encuevo, es mi vida Nadie se muerda, nadie se muerda Es mi vida Nadie se muerda, nadie se muerda Es mi vida Nadie se muerda, nadie se muerda Es mi vida Nadie se muerda, nadie se muerda Hoy quiero beber, hoy quiero decor, hoy yo quiero fiesta, quiero amanecer, no quiero control, no quiero problema, DJ Slap. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra las pantallas, abre las medallas, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le quedé a ver el cabullo, me gusta. Hoy quiero decor, hoy quiero decor, hoy quiero decor, hoy quiero decor, hoy quiero decor. Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté, y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. Que ya todo, escapamos juntos, pero el sol caer. Vamos pa' la playa, curarte el alma, cierra las pantallas, abre las medallas, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteras, pero en tus cabullos me gusta. Estoy contento, para aliento. Estoy contento, para aliento. Aprovecho el dolor de valiente, vamos a disfrutar la piente, vamos a meternos pa' la agua, pa' que vea que rico se siente. Vámonos tropical, por toda la costa, aquí llorear, aquí llorear, aquí llorear, vamos a dar una presidencia bien fría. Vámonos tropical, por toda la costa, aquí llorear, aquí llorear, aquí llorear, aquí llorear, aquí llorear. Vámonos tropical, por toda la costa, aquí llorear, aquí llorear, aquí llorear, aquí llorear. Vámonos tropical, por toda la costa, aquí llorear. Vámonos tropical, por toda la costa, aquí llorear, aquí llorear, aquí llorear, aquí llorear. Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya solo lo encontré en tu mano Mi mano, de todo Escapamos juntos Pero el sol caer Me va pa' la playa Me acudiste alba Cerra la pantalla Abre las medallas Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres sus tabúes, me gusta Estoy contento Para estar viendo Estoy contento Para estar viendo DJ, DJ, Slash Y dame veneno Que quiero morir por la mujer que quiero Y quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su consuelo Y dame veneno Que fue que ella la vi con su nuevo amor Ella gritaba tan bien se reía Porque estaba sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien por su querer Quiero quitarle la vida Pueden ser Para así poder morir en paz Ay, dame veneno Ay, dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así Por la mujer que quiero Yo necesito su cariño No puedo vivir ya sin su amor Sufriendo estaría mi vida Y muerto estaría mejor Dame veneno Ay, dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así Por la mujer que quiero Ay, cantinero Apura por favor Que no puede seguir esa situación Dame veneno Porque quiero morir Que no puedo vivir yo sin su amor Ay, cantinero Apura por favor Que no puedo seguir esa situación Dame veneno Que quiero morir Que no puedo vivir yo sin su amor Ponle el bambú Viene Oh, 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 oh Apura por favor Quien no puede seguir esta situación No me veneno que quiero morir Quien no puedo vivir yo sin su amor Swing El apetado Pega Ponga el cambio Swing Se siente la presión For the culture Yo what's going on me handed is your boy Prince Royce And you're rocking out on my man DJ Ipad Que tal mi gente les hablo esto de la Costa del Torito Y estas escuchando la mezcla de DJ Ipad De alguna vez Méteme un cuchillo en el corazón para morir Hola mi gente mi nombre es Romántico Y yo AB Beige Y estas escuchando el único DJ que explota DJ Ipad de la rumba 95.3 Tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca mi cabeza Solo quieres que te hablen de amor Yo Yo solo quiero tenerte de amigo Ya comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Si Cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña Niños azules Tú me enloqueces Porque no me entiendes Porque no me entiendes Mezclando en vivo DJ Ipad de la rumba 95.3 Que difícil es tener A medio tiempo Un amor de locura pasión Viven juntos tú y yo En la infancia En la infancia Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura pasión Viven juntos tú y yo En la infancia De tu luz Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré la completa alegría Sin pensar que es de noche Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Haciéndote el amor ¿Qué oscansarán con mami? Haciéndote el amor No creo en arrepentirme de los hechos Yo va a no sé equivocar Te me puso en el camino como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno Torbillino Torbillino Torbillina Pero sigo de pie Yo firme No me doble No me doble Salí libre sobre tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer Tras la tempestad Llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa es que no puedo Mi vida no existe Está lejos de ti Mis días transcurren tristes Quisiera morir Sin tu amor Elizabeth Sin tu amor Laraylararán Sin tu amor Laraylararán Sin tu amor Larararán Vuelve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto Por favor Elizabeth Laraylararán Vuelve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto Por favor Elizabeth Laraylararán Vuelve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto Por favor Elizabeth Laraylararán Vuelve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto Por favor Elizabeth Laraylararán Lararán Lararán Mezclando en vivo DJ iPad De la rumba 95.3 Me duele el alma Por esa ingrata Está sufriendo Mi corazoncito Esa malvada Es la culpable Que esté muriendo Poquito a poquito Está sangrando Mi pobre alma De ver mi mami Con ese otro tipo Por un papel Que hizo con él Es que mi mami No me da besito No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que ese amor Se ha clavado En mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida No me molesten Dejen que beba A ver si un día De un humo Me muero Que nadie llore Y en vez de flores Llévenme romo Para el cementerio No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte Saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Se ha clavado En mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida Estoy enamorado De una bendita morena Estoy enamorado Ay Dios De una bendita morena Estoy casi loco Estoy desacatado Bebiendo por ella Estoy casi loco Estoy desacatado Bebiendo por ella Ya la mandí a buscar Sírvame otra botella Ya la mandí a buscar Ay Dios Sírvame otra botella Que de aquí no me voy Hasta que llegue ella Que de aquí no me voy Hasta que llegue ella Si la ven por ahí En brazos de otro hombre Si la ven por ahí Ay Dios En brazos de otro hombre A mí que me importa Eso da pato Ay eso no se rompe A mí que me importa Eso da pato Ay eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe Si acaso mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores como Alicia Yo no quería enamorarme Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay nena Ay nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Mezclando en vivo DJ Alba De la rumba 95.3 Por la corriente guardado Un secreto en mí Tú eres loco Por largo tiempo No hay amado En silencio Con todo mi amor Muchas veces he tratado De explicarle Mis sentimientos Y luego cambio de tema Por miedo Que me envíe De su amor Muchas veces he tratado De explicarle Mis sentimientos Y luego cambio de tema Por miedo Que me niegue Su amor Cuando estoy frente a ella Le abro Y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso En el alma De mi cuerpo Calor Y quisiera gritarle Que la amo Con toda mi fuerza Pero guardo silencio Por miedo Por miedo que me envíe De su amor Muchas veces he soñado Tenerla rendida En mis brazos Muchas veces soñé Que me daba su amor Hasta el fin Y de pronto despierto Y descubro que todo es un sueño Y me siento morir Y descubro que todo es un sueño Y me siento morir Y quisiera gritarle Que la amo Con toda mi fuerza Desahogar este amor Que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero Que me muero por ella Pero guardo silencio Por miedo que me niegue su amor Pero guardo silencio Por miedo que me niegue su amor Me vive chateando A cada momento Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Se te nota que Tú me estás amando Y con tu mirar Me estás embrujando Hablemos de amor Ven y dame un beso Se te nota que Esta parecia Se te nota Se te nota Se te nota mamá Se te nota 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 mamá Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Todavía me siento joven Ay, para poderme ayudar Todavía me siento joven Ay, para poderme ayudar Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Voy a contarte una cosa Que a nadie se le contó De una mujer que yo tuve Y oye, ¿por qué me dejó? Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Porque no tenía dinero Por eso no me siguió Pero pasaron los años Y mi destino cambió Dios comenzó a mirarme Y la mala suerte alejó Los tiempos vinieron bueno Mira cómo son las cosas Entonces, hoy tú no quieres Y tengo yo Mala fe Hoy tú no quieres Y tengo yo Mala fe Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Pero conmigo fallaste Ay, solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte a otro amante Y ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no tiró Mala fe Hola mi gordo Llámame mi amor Mira, te tengo una noticia Salió positivo, ¿oíste? Llámame que mi mamá Quiero hablar contigo Capilar 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 Hey, 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 hey Ven, tírodé Compiérate a ver la esquina En la carretera Yo te veo en la esquina En la carretera Esperando allí Que vamos caminera Esperando allí Que vamos caminera Ay, yo Que vamos caminera Ay, yo Que vamos caminera Oh, tío Marra, muchachos Empatago, que me voy Huepa, huepa Ay, yo Ven, tírodé Que se chuchi Mi hija no lo llentara Como se chuchi Mi hija no lo llentara Para tú por mí Que yo no lloro Para tú por mí Que yo no lloro Ay, yo Que yo no lloro Ay, yo Que yo no lloro Y yo tampoco Chuchi Maripro de Ven, tírodé Suelta la Guiú Cuéntame, Guiú Cuéntame Y la viva La viva Lo hizo de nuevo Tocando Oh Ya quedó Buenísimo Y estaba Lo previo En el día Debo a mi moriré Para Puerto Rico Debo a mi moriré Para Puerto Rico Y ya se lo pienso Es solo un asiento Y ya se lo pienso Es solo un asiento Ay, ay, ay Es solo un asiento Ay, ay, ay Es solo un asiento Debo a mi moriré Para los países Debo a mi moriré Para los países Y a mi me dejó Es solo un asiento Y a mi me dejó Es solo un asiento Ay, ay, ay Es solo un asiento Ay, ay, ay Es solo un asiento Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y el primo Y el primo Escucha Díselo otra vez ¡Cerdón! ¡Oh! ¡Cerdón! Chupila Chupila Juntes El grupo de abajo Juntasabila Yo me voy de rosa, que es la maravita Yo me voy de rosa, que es la maravita Vamos con la hembra, que yo tengo allá Vamos con la hembra, que yo tengo allá Que yo tengo allá, y vamos con la hembra Si tú tienes amores, que ha acabado ya Si tú tienes amores, que ha acabado ya Víjate conmigo, que no estoy acá Víjate conmigo, que no estoy acá Que no estoy acá, y víjate conmigo Llegó el swing Y el naumí El grupo de abajo A mover esa colota, mujeres ¿Cómo que dice esa vaina? Y a mí me gusta como mueve con otra Y a mí me gusta como mueve Mueve la colota papi, mueve la colota Mueve la colota papi Guarda, guarda ¡Vamos conmigo, álgame! Guarda, guarda ¡Vamos conmigo, álgame! Abre la colota, mami Abre la colota, joder Mueve la colota, joder Abre la colota, joder Mueve la colota, muese Con una guira necia. Caiman Grass. Bueno muchachos. Música A mi me gusta bailar. El pompo que viene a nuevo. Y si no lo bailo ahora. Te juro que yo me muero. Para que cuáles son las cuentas tuyas, mujer. El mangangan, el sony en cierta mujer. Que es el mangangan, el sony en cierta mujer. Te gusta así. Que se baile pombo. 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 Uh. O venga, aquí no se acaba el swing Y llegó el tipo Bien Cortando greña Y haciendo moña La buena Bien El santo mirador Agüito de la montaña Agüito con una bulla Bombarga Dulén Una vieja se cambió Cuanto sienta y maduro Y la noche la pasó Arrascándose el ojo del coño Ay, diablo La mujer se fue al baño Comenzó a arrascarse La narina Entonces Solín, solín, solín Solín le dijo Oye ¿Y por qué tú te arrascas la narina? Y ella le dijo ¿Qué me come? El moño, ño Que le entieramos Que es moño, ño Que le entieramos Esta cosa así Que se va de pombo Sova de pombo Sova de pombo Sova de pombo Si se va de pombo ¡Ajá atrás! ¡Ajá atrás! ¡Ajá atrás! ¡Ajá atrás! Eh, ah, ajá! Eh, párritas, pollo, ño Y se va de pollo Ét Dakota ¡Há tastedos palatitas mujeres! Sátan Sátan Entre Dr Pe enthusiasts Que si soy original Pero que que pregunte Que si soy original Tengo más de cuarenta años Y soy la más popular Tengo más de cuarenta años Y soy la más popular Y soy la más popular Tengo más de cuarenta años ¿Verdad? ¿Y si no es igualita? ¿Qué onda? La familia Veras Uy, ofensa Veras Hijo, suelo Veras Cuando viene con el calor Todo viene con el calor Que no tiene jovencita Todo viene con el calor Hasta que no tiene jovencita Y la que no me lo crea Que no tiene molopita Y la que no me lo crea Que no tiene molopita Que no tiene molopita Y la que no me lo crea Pa' que tú veas Y el chicle se marca la burra Y si yo no puedo lejos a él Por la pelita ¡Epa! ¡Carlo Ventura! ¡Uuuh! ¡Legrelo y sonó! ¡Mi amigo Cholo Villar! Múnica Múnica Salirán muchas mujeres que me parecen rumbar Salirán muchas mujeres que me parecen rumbar Para no apoyar conmigo, porque soy la original Para no apoyar conmigo, porque soy la original Para no apoyar conmigo Adiós Salirán muchas mujeres que me parecen rumbar Yo soy un hombre caballero, me dejaba en el final Yo soy un hombre caballero, siempre quiera estarlo abierto Onde quiera que yo llego, siempre quiera estarlo abierto Onde quiera que yo llego, donde quiera que yo llego Yo soy un hombre caballero ¡Ay sí! ¡Ingelicen! ¡Seguridad! ¡Ingelicen! ¡Ahí hay gallona, si son mi gojita! ¡Ahí hay gallona, si son mi gojita! Que le quiten los novios, ay no vaya la jovencita Que le quiten los novios, ay no vaya la jovencita A la bobecita le quita a los novios A la bobecita le quita a los novios Tienes lo que quiere la mujer ahora Tienes lo que quiere la mujer ahora Que le pueda llegar a la mamá quiere ser señora Que le pueda llegar a la mamá quiere ser señora Quiere ser señora, que le pueda llegar Quiere ser señora, que le pueda llegar ¡Hey! ¡Qué bruta! ¡Oh yeah! ¡Te gustó loco! ¡Cabecillo! ¡Qué bruta! ¡Qué bruta! ¡Qué bruta! ¡Yeah! La ventana abierta La estupeja, Aldo Núñez Y Hugo Capioli Hola ¿Cómo hay ven? Digo Jiménez Oye cómo viene bajando Huertillo Y Dani Mambo 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 que pesa Chicas, yo te toque Te lo dije Cuídate Digo Jiménez Digo Jiménez Digo Jiménez El corazón cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós Es que el mundo se acabó Uno se cura, uno se cura, yo te juro amigo mío que uno se cura Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina, se deprime y se aniquila, se atormenta sin medida, pero se cura Uno se cura, uno se cura, uno se cura, uno se cura y se lamenta, una rabia de impotencia, se mantrana de existencia, y hasta pierde la cabeza, pero después se cura. Uno se cura Así como yo estoy tranquilo y sin temor También sufría Le tuve tanto amor Y ella me abandonó y se reía Y ahora estoy mejor Me pude liberar de esa agonía El dolor ya se calmó Y el recuerdo se espumó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Uno se cura Uno se cura Llorando Y pide que le des espacio No la dejes sola Porque se va a acordar de mí Eso yo te lo aseguro Y atrasala Y atrasala Que sienta Que de cierto modo La estás protegiendo Y no te apartes De su lado Porque por un tiempo No va a ser de ti Por el que esté sufriendo Así que no la dejes sola Llámala Llámala de día y noche Pero cuando haga el amor Se va a acordar de mí Y atrasala Atrasala Que sienta Que de cierto modo La estás protegiendo Y no te apartes De su lado Porque por un tiempo No va a ser de ti Por el que esté sufriendo Así que no la dejes sola Llámala de día y noche Dile que te extrañas Hazla reír Atrasala Aunque no haga frío Pero no se te ocurra Hacer lo que te hacían conmigo Porque se va a acordar de mí Por eso es que A veces calla Y dice que no es nada Y es que a ti Tal vez te quieren Pero a mí me aman Tú la podrás hacer feliz Pero cuando hagan el amor Y se va a acordar de mí A veces a ti te quieren Pero es que a mí me aman Y cuando hagan el amor Se va a acordar de mí Tú disfrutas de su vida No es a ti te quieren Pero es que a mí me aman Y cuando hagan el amor Se va a acordar de mí Y en su corazón Y en su corazón lo tengo yo Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas Que tú puedas emprender Te voy a acordar de mí ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido? ¿Dónde se me ha escondido? ¿Dónde se me ha escondido? El sol que mi cantín olvidó Y el alma me marchó Y el alma me marchó Mi memoria Mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Quisiera que me dieras la oportunidad de hacerte tan mía Hacerte tan feliz como lo hacen los demás Como las personas que aman como yo te amo a ti Si me dejas entrar en tu vida te haré tan feliz Quisiera que me dieras la llave de tu corazón Y ser ese pirata que robe tu amor Quisiera, quisiera, quisiera en tus aguas navegar Y descubrir el beso lo escondido que tiene tu mar Pirata de amor Pirata de tus besos Permíteme descubrir lo que tiene tu cuerpo Pirata de amor Pirata de tus besos Si me dejaras entrar en tu vida navegaré en tu cuerpo Ya sé que tienes miedo por lo que pasó en tu vida Pirata de tus besos Dices que mejor estar sola que mal acompañara El hombre que tenías A ti no te valoraba Ese arrogante machista Te maltrataba Ya sé que tienes razón pero culpa no tengo Te invito a vivir una historia conmigo Te invito a vivir una historia conmigo mi amor Para borrar ese pasado Que te hizo el sufrir Y ser tu pirata de amor Y hacerte feliz Pirata de amor Pirata de tus besos Permíteme descubrir lo que tiene tu cuerpo Pirata de amor Pirata de tus besos Si me dejas entrar en tu vida navegaré en tu cuerpo Pirata de amor Pirata de tus besos Permíteme descubrir lo que tiene tu cuerpo Pirata de amor Pirata de tus besos Soy tu pirata Tu pirata Permíteme robar tu mirada Pirata de amor Pirata de tus besos Navegando en los siete mares Con nuestro amor intenso Pirata de amor Pirata de amor Pirata de tus besos Soy pirata Soy pirata Pirata de tu amor Yo soy Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré? ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame Que el tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Que difícil es vivir sin tu amor Violeta de tu amor Vente, vuelve ir a mí Con tu amiga Con tu amor Oh, ¿dónde irás? ¿Dónde irás? Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo va a esperarme Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Vendé, vende mi vida mía Amor, amor, amor La un placer a los discípulos Tu mano no es un siglo río Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Una vez te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimarte No vale nada Si tú crees que merece tus caricias Después que te ha engañado con esa tipa Que es de clase no pelear en tren Eres por unas caricias Si supieras Como quisieras Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde Que sin tierra daño el corazón de una princesa No merece justificarte Se ha quitado el rimel entre medio de una fiesta Deberías buscarte a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Si es cobarde no te lo dijo en la cara Si es tan hombre porque no te dijo nada Con razón eran extrañas Sus caricias no valían nada Si supieras Como quisieras Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde Que sin tierra daño el corazón de una princesa No mereces justificarte Se ha quitado el rimel entre medio de una fiesta Deberías buscarte a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Quiero que llegue esta noche Para entregarme hasta el alma Quiero que llegue esta noche Para arder en su alamuada Quiero que llegue esta noche Con flores en el camino Con flores en el camino Quiero que llegue esta noche Para escuchar sus suspiros Esta noche Veré amargar El color de tu piel Y erizarse a la vez Esta noche Tendré amargar De tus labios la miel Y el latir de tu ser Esta noche Esta noche será como ninguna Que bajo la luna Arder en tus brazos Pueden Esta noche Bañado en tus encantos Tú sabrás que te amo Y que siempre tuyo seré Quiero que llegue esta noche Quiero que llegue esta noche Con flores en el camino Quiero que llegue esta noche Para escuchar sus suspiros Esta noche Veré amargar El color de tu piel Y erizarse a la vez Esta noche Tendré amargar De tus labios la miel Y el latir de tu ser Esta noche Será como ninguna Que bajo la luna Arder en tus brazos Pueden Esta noche Bañado en tus encantos Tú sabrás que te amo Y que siempre tuyo seré Quiero que llegue esta noche Esta noche Veré el color de tu piel Veré como ceniza a la vez Esta noche Esta noche Esta noche De tus labios la miel Y el latir de tu ser Yo te lo entregué Esta noche Esta noche Esta noche Seré entre tus brazos Mujer Y esta noche Seré de placer Y esta noche Ahora resulta Que te sientes el más bello Monumento Monumento Fuiste una mala inversión Y me arrepiento Pues tus palabras de amor Arrasó el viento Ahora resulta Que no estoy en el nivel Que tú pensabas Que tú pensabas Me dices eso Y otras tantas pendejadas Ahora resulta Ahora resulta Muñequita Ahora resulta Maldita suciente De mi Tú no eras nada Te compré Ropa y bolso He diseñado He diseñado Unos lentes Currillantes Incrustados Incrustados Te puse pecho Te puse nalga Y una cintura Donde tú Tenías llanta Te compré Más zapatos Que para un cien pies Y pestañas Largas, negras Y rizadas Nariz bonita Respingadita Y pa' blanquearte Te aplicaron Concharacar Y ahora resulta Que te sientes El más bello Monumento Fuiste una mala Inversión Y me arrepiento Pues tus palabras De amor Arrastro el viento Y ahora resulta Que no estoy En el nivel Que tú pensabas Me dices eso Y otras tantas Pendejadas Ahora resulta Ahora resulta Maldita Tú si antes de mí Tú no eres nada Regálame tu risa Enséñame a soñar Un sol, una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella Que ilumina esta noche Tiene de paz y de armonía Y te entregaré Mi vida Haces que mi cielo Haces que mi cielo Vuelva a tener Ese azul Pintado de colores Mi mañana Solo tú Navego entre las olas Navego entre las olas De tu voz Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma Haces que mi alma Se despierte con tu luz Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo Vuelva a tener Ese azul Pintado de colores Mi mañana Solo tú Navego entre las olas De tu voz Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma Se despierte con tu luz Tú Y tú Y tú Siempre me hablas mentiras Y siempre te están justificando Ya me dijeron en la esquina Que en la discoteca estaba bailando No te puedo reclamar Porque enseguida almas un reú Te pones mala Te vuelves loca Enseguida viene Que no eres tú Ay, que no eres tú Que no eres tú Tú siempre dices que no eres tú Que no eres tú Que no eres tú Tú siempre dicen que no eres tú Te vieron en el restaurante Supuestamente con el hindú Comiendo mucho Bebiendo pilas Pidiendo todo lo que en el menú De caos langortas y camarones Te lo metiste con un mangú Ay, Demi Si yo te pregunto Enseguida viene Con tu actitud Que no eres tú Que no eres tú Tú siempre dices que no eres tú Ay, que no eres tú Ay, tú Siempre dices que no eres tú ¿Y quién es entonces? Dime una importora Así Tú siempre dices que no eres tú Siempre dices que no eres tú Y todas esas fotos por el Facebook Siempre dices que no eres tú Yo te vi en el video Yo te vi por el YouTube Siempre dices que no eres tú Tú me tienes harto Me tienes cansado Que no eres tú Siempre dices que no eres tú Cuando te pregunto Siempre pones la cara Como en tu vidú Porque dices que no eres tú Vamos No te crees que esto es un relito No te crees que esto es solo un muñequito Si te quieres divertir Pégate un grito Le meto la manito Y dice así Tú eres una bandida, mujer Tú eres una bandida, lo sé Tú eres una bandida Y tú lo sabes bien Quería quitarme todos los chelitos Muchos billetes de la sien Pero estás abatida Quiero tu salida Siempre llegaba a la casa Con tu chupona Y tu mordida, mujer La bandida, lo sé La bandida, lo sé Yo te amo, pero tú Buscas sexo y nada más Y yo te amo, pero tú Y amar bien no eres capaz Esta noche es Por primera vez No tengo tiempo para ti Amor, discúlpame He estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar un rato Se te olvida que yo soy quien pago el plato Cuando sientes ganas de satisfacerte Llamas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo, pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo, pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo, pero tú Buscas sexo y nada más Y yo te amo, pero tú Y yo te amo, pero tú Ya amaré Y tú eres capaz Y we're now rocking with DJ Zelo with the Flash Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos el guay en el mirador Yo te recojo en la yigua Pa' darte rico no puedo en agotador La nota va subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice a Choque rico Y hacerle caer que el contador Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llamo a tus amigas Me hacemos pasos pa'l perreo Ese culo desde lejos ya lo veo Desde tu otro se te guste, baby, lo leo Fotos de esta razón igual no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde vi Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Tú eres mi perla escondida Y ese culito que Dios te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos fe Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De perra me da yo Ponte chimbita y le caigo Cambio a mi fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Denita body, baby Que la noche acabé Sin antes probar como sabé Tu piel y mi boca Que no quiere a otra No pida que yo le bae Quiero bailarte apretadito Bailando regatón apretadito Bailando regatón apretadito Apretadito, apretadito, ma Baby, no me trates de lejito Apretadito, apretadito Bailando regatón apretadito Apretadito, apretadito, ma De perra me da yo Mami, pide lo que tú quieras Tú no estás con cualquiera Ponte mi collar Te pague con mi pulsera Te llevo pa' mi ghetto Pa' que tú veas Cómo se baila apretadito y se perrea Como Karol B. Shorta No le hace caso a ningún idiota Camina con estilo y rebota en la nardota Yo sé que no está dura Yo sé que está durota Y siempre se va todo Cuando le sube la nota Ella es la number one del top ten Todo lo que sube lo sube en close friend Siempre dice dame Yo le digo ten Ella dice boy y digo ven y se lo hago Rico, rico Me gusta ese culito apretadito Porque está bien rico, rico Mami, si te lo quita me lo quito Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando regatón apretadito Apretadito, apretadito, ma Baby, no me trates de lejito Apretadito, apretadito Bailamos regatón apretadito Apretadito, apretadito, ma Bien pegados los dos de mana Hoy voy a marcharme a bailar Si te lo poderé Se te va a pasar el pantón Tú tú y andame, me quiero bailarte Apretadito Yo soy la patria y pico Mami, yo te voy a bailar Que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres babesita Tú eres babesota Frikito, una masa te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste asumir Y de una de pecho me es un bebé Si querés te hago un bebé Te traigo la plan B Uf Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Que si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me diste, levite Dale, dale, escondite No te me arité Que aquí no va a poder dejar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hankando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo May, nuestra bella queda Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere nada fijo Ey Pero en confensa me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Quien lo ha callando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto Conido Baby, la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va aé Porque estás tú aquí Te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piqueta me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo La coca y la rola Ahora tú quien me controla En tus ojos pego el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta Repiola Por toda la marca Yo te haciendo efecto Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Y me siento que esta noche no le mato Un... Color yera Party, party, party 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 Oye, se miró al espejo Y vio que está buenota Vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota Yo te acepto esa nalgota Cuando tú quieras Puede estar pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta, no me he bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas par, me gustas par Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champar Corriendo Canaan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta Y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after Party, 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 party Ahora es fuerte en cuarenta horas de sateo Voliéndolo fuertrar, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex debajo del tejo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Jugao, no perdimos en Santurce La disco que apague la luz Ya, ya, que esas nalgas son pa' que la use A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Donde te quedan tráneos y cumple La puja brincando en la camisina You are now rocking with DJ Zelo The Flash He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendieras lo que hiciste conmigo Yo dando te cien y tú me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar piel Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene Así pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé, si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vivir la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Celo Celo Put a couch Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no perdíelo Sabe dónde pone su mano Yo con mi puta débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Conta les veo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ya pierde la calma No se conforme un error que no es suficiente Deja de pedir No, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche Quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones Las promes nunca fracasan Me lo mama la mano y hasta la base A una hija puta como Tokio Después que se lo meto La mando pa' andar novio Y le preguntan que si chingo rico Y dice obvio Un polvo no es un polvo Si no es de matrimonio Y le gusta chingar la reota Perdiando el sucio Tú eres santa de yaca Y no le digo que yo choco bicho Y bicho con alga Y si eres chumba Pues mueve la espalda Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Y te lo amo todo y tan chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone sus manos Yo con mi puta débil Por eso no la leo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una no tiene suficiente Deja de venir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo defiende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por la nube y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' huelir Te voy a hacer poco diferente Y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y re Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo Y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que el teblón te ha encendido Mami ponte ready Hijo de puta como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y saco ganas de la muerte como un sello Cuando la tengo me dices Jálame el pelo Vita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir Amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dices Jálame el pelo Vita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir Amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puta bebé Por eso no la veo Desde hace tiempo Pronto les veo Yo hoy admiro que la sepa Yo hoy admiro que la sepa